A ver, le comento en Exaltenango, vecinos enardecidos le prenden fuego a la guardia de supuestos pandilleros a quienes los acusaron de asaltar y herir al conductor de un vehículo de fletes. Ambos fallecieron, veamos. Un grupo de vecinos de la aldea San Marcos Palajunó del municipio del Palmarque, Exaltenango, se armó de valor para organizarse y darle persecución a dos presuntos pandilleros que momentos antes asaltaron e hirieron a machetazos al piloto de un pick-up fletero en el centro de la mencionada aldea. Unas 300 personas con machete en mano decidieron quemar la vivienda de los sindicados. Los dos sujetos perecieron calcinados. El piloto del pick-up fue identificado como Edgar Orlando Herbias Pelicó, de 48 años, quien lamentablemente por las heridas que presentaba falleció a su ingreso al Hospital Nacional de Retaluleo. Los cuerpos de socorro no pudieron ingresar al área para sofocar las llamas de la vivienda que se incendió en su totalidad. Pues lo que pasó, lo que vieron ahí, pues, ya. Los que vieron ahí, más información no puedo dar, porque estamos bien, y estamos. No estoy dando información, señores, no estoy dando información. Movilizamos una motobomba y dos unidades de abastecimiento, asimismo una ambulancia a la finca San Marcos Palajonó, donde, pues, al llegar al lugar, por versión de vecino, se nos informó de que no se nos iba a autorizar el ingreso hacia donde estaba una vivienda, que nos habían avisado que estaba en llamas. Efectivamente, pues, ellos tenían su buen motivo para poder negarnos el acceso tanto a nosotros como a compañeros de Cruz Roja y agentes de la PNC en el lugar. Un grupo de agentes de la PNC que se desplazó al lugar fue retenido por los inconformes, quienes pretendían vapulearlos porque aducían que no era necesaria la presencia de ellos en ese lugar. El vidrio delantero de la unidad REU 055 fue destruido porque los enardecidos le lanzaron piedras. Andresamos a la comunidad y las personas antecesidas vinieron y tiraron piedras en contra de nuestra integridad, así mismo de la unidad y ocasionando el windshield totalmente destruido. Los dos presuntos pandilleros calcinados no pudieron ser identificados, reportó desde Retaluleu Mario Tumín.